Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. ¿Sabes diferenciar a un paleontólogo de un Indiana Jones? ¿O por qué Europelta carbonensis, uno de los dinosaurios típicos de Ariño, recibe ese nombre? Con el propósito de entretener mientras se conocen algunos aspectos muy generales de los fósiles, la Fundación Dinópolis lanza sus Compridinos, unas sencillas y breves píldoras paleontológicas en Facebook e Instagram. Con ello, queremos aportar en estos días algunos momentos de entretenimiento y demostrar nuestra solidaridad hacia todos los afectados y hacia quienes, de una manera u otra, nos cuidan.